El Gobierno Urbano. Estamos en vivo en la radio, en la televisión, en las plataformas digitales. Somos el Gobierno Urbano. Usted, búsquenos en nuestro nuevo canal de YouTube que se llama Nuevo Gobierno. Escriba Nuevo Gobierno. Es nuestro nuevo canal de YouTube que estamos alimentando, que estamos criando. Así que vaya y denos calor en esta nueva plataforma que estamos haciendo. Nuevo Gobierno. Suscríbase, activa la campanita, dé like y comparta todo nuestro contenido. El señor Chema está en la casa. Dito Postline. Chema, César Cotorra, la coquetería del freestyle. Lo que saben, saben y lo que no que deglosen. Le dicen el señor consejos. Vaqueró tiene la soga ahí. Y cuando escuchó el consejo de Chema, Se tiró para atrás. Mi Jack. El maestro Mi Jack. Sin ningún maldito preámbulo. Estamos activos. ¿Qué? Estamos en la casa. Sí. Yo creo que la comunidad de nuestra música autóctona, nuestra música típica y la bachata, presten atención a esta entrevista, por favor. Porque es lamentable de que un género, escuchen esto, de que un género que no es nuestro, esté desplazando nuestros ritmos autóctonos, que son la bachata, es autóctono. Nuestro ritmo nuestro, la bachata, el merengue. Entonces, hay que ver dónde radica el problema. Y si hay personas que se preocupan todavía por apoyar y hacer proyectos para seguir manteniendo vivo un género, hay que aplaudirlo. Verídico. Entonces, pero no es tan solo ser tan hipócrita y aplaudirlo. No, es apoyarlo, apadrinarlo. Porque la música típica y la bachata ha dejado mucho dinero y está dejando mucho dinero, muchos artistas multimillonarios. Este que está aquí, tiene el Pile Cuarto. Entonces, estos intérpretes deben apoyar su género. Y los jóvenes que están subiendo y que tienen plataforma y creyendo todavía en plataformas como la música típica y el merengue y la bachata. ¿Me entiendes? Él es un relevo de la comunicación en la música típica. Y cuidado, recibimos en la cabina del gobierno urbano, aquí está, Baby Sweet. Gracias, gracias, Benny, por esa hermosa presentación. De verdad que sí, me siento sumamente contento. Y al verte crecer, sigo el gobierno urbano desde Estados Unidos. Y me encanta la forma como tú has desarrollado el léxico. Eres un tipo que está puesto para esto. Me agrada el conocimiento que tiene, porque hay muchos comunicadores, entre comillas, que le falta mucha preparación. Ahora todo el que tiene un YouTube, tiene una cámara, ya se considera que puede tratar los temas. Y considero que el país necesita saber que nuestro género, el merengue, que es el que nos dio a conocer mundialmente, hay que tratar, intentarlo, de revivirlo igual como está el dembow. Claro. Yo le enseñé todo lo que él sabe. Sí. Baby Sweet. Dime. Vamos a hacer una recapitulación de tu carrera, de tu vida. A todo lo que tú quieras. Vamos a hacernos de creer que a Baby Sweet no lo conocemos. Normal. Baby Sweet. Aunque tú no me conozcas, créeme que... No, 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 no. Pero tú sabes que uno conoce la carátula, pero uno conoce el TV. En fin, en este caso, dentro de tu carrera, ¿cómo empezó todo? Bien, hermano, yo estuve en la música típica con José El Calvo varios años. Estuve con Amar, fui la banda de ataque por tres años viajando por todos lados. La comunicación, empiezo con Nelson Javier, el Cocodrilo, oportunidades. También en Estados Unidos, en la llave TV show de Fausto Cruz. No sé si Brainy lo conoce, Fausto, un gran señor. Prácticamente hemos tenido un recorrido preparándonos. Ahora mismo en Estados Unidos somos número uno en animación. Hemos desplazado comunicadores de Estados Unidos que están aquí porque allá nosotros le hemos dado durísimos. ¿Y cuáles son esos? ¿Cómo así? ¿Cuáles son esos que tú le vas a poner desde allá, claro? Por ejemplo, Mariachi, yo lo deporté para acá. Mariachi no tiene... ¡Oh! ¿Habrá los contactos de una vez? Sí, porque aquí tú sabes que estos medios vienen y dicen cosas, quizás no conocen a la persona, pero allá en Estados Unidos ahora mismo yo soy el Breyling de la comunicación. Dicen que ellos dicen... Espérate. Y este niño, el Pachá. El Pachá. Que también está por allá. Trayectoria. Tú sabes que yo soy una persona que respeto la trayectoria. Sí. Un nuevo legado. Ahora de los nuevos legados me la voy con cualquiera. No hay problema. ¿Qué tiempo tú tienes animando directamente así en Bacanería? Animando Tarima. Bueno, yo tengo alrededor ya de cuatro años presentando en las diferentes discotecas de Estados Unidos. Ya los eslogans que yo utilizo mayormente son bien reconocidos por los ibaeños y también los capitaleños que radican en Nueva York. Ya nosotros hemos hecho una marca y gracias al señor hemos sido aceptados. Reconocidos también por Telemicro. Hemos compartido ya con Michael Miguel, ya gente que conocen de lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que más tú disfrutas de lo que tú haces? Mano, yo tengo la capacidad de ser un presentador de televisión, presentador de Tarima, estar en una radio. Me siento... A mí me encanta esto. Tú sabes. Desarrollar cualquier tipo de tema, tanto de chercha como político, serio. Estamos en la música típica porque es un género que ahora mismo en Estados Unidos está controlando el sistema. Aquí en la capital, tú sabes que el dembow y eso te está bien, bien, aplaudimos eso. Pero en Estados Unidos lo que más se consume es música típica. ¿Y por qué tú entiendes que es eso? Pues la gente llama bohemia. No, lo que pasa es que hay muchos ibaeños en Nueva York, hay muchos ibaeños en Filadelfia y la música típica, los mejores músicos ya partieron a Estados Unidos y se está haciendo un buen merengue típico y cada grupo toca de 6 a 7 bailes semanal. Tú ves un dembocero. 6 a 7 bailes semanal. Claro, a 5 mil y 6 mil dólares sumo. Hay grupos que están facturando hasta 100 mil dólares. ¡Au! Por si tú no lo sabes. Es más rentable que el urbano allá. Urbano. Bueno, ¿cómo explicarte? Un urbano puede recoger más dinero, pero no más presentaciones que un grupo típico. Un grupo típico, la plaza es muy fuerte en New Jersey, hay muchos negocios de alta calidad que viven rotando lo que son las diferentes agrupaciones. O sea, escúchame, allá en los Estados Unidos se toca más party típico que urbano. Claro que sí, mil veces, claro que sí. ¿Y cuáles tú entiendes que son las agrupaciones típicas que están andando fuerte allá de verdad? Hay varias agrupaciones, hay muchos grupos nuevos, está el grupo de ahora, está Urbanda, está Nexo, está ahora mismo Mambo Swing que está de gira por Miami y luego va a New York. Hay muchas agrupaciones, Giovanni Polanco de gira. La generación típica ha cambiado ya que los temas modernos están llegando a una nueva generación y ya no es como decían de antes, la música típica es de campo, eso es mentira. Tú ves chamaquito y chamaquita brincando música típica, bailando su guiri guiri y la fiesta de capacidad donde las mujeres más hermosas son las ibaeñas. Ey, ey, no, no voy contigo, ahí, tú bájate, no ve. La mujer es más hermosa del país. La mujer es más hermosa del país. La mujer es más hermosa del país. Con todo el respeto que merece mi esposa. La mujer es más hermosa. Espérate, espérate. Yo he tenido aquí, yo he visitado la capital y se me hace difícil. No sé si me están ubicando. ¿Usted ha ido al sur? No, pero que lamentablemente en Santiago. ¿Sago se dio Coa? Sí, pero... ¿Constanza? Bárbaro, pero que tú en Santiago te paras en cualquier colmadito y hay pilas mamichulas para en una esquina. No, no, pero espérate. Es mentira. Espérate, espérate. Ey, espérate. Yo no es por defenderlo, tú sabes. Yo voy mucho al Cibao. Claro. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice David. Él tiene que hablar así cuando viene a ver la jeva de tu lado. Porque yo me he tirado para acá. ¿Es de Pallana, jeva tuya? No, no, no. Es del sur. Por eso le dije con todo el respeto, porque si no nos hubiesen saltado. Lo que es la Vega, San Francisco, tú sabes, Santiago. No, pero van ahí, van ahí. Yo me he paseado por esos lados. Y yo me he paseado para acá también. Y tú sí te digo, Bárbaro. Y yo me he paseado con la balanza. ¿No estás con alguna sureña? No, no, no. Yo soy un hombre muy tranquilo. ¿No eres casado? No, en la actualidad no. En la actualidad estoy tranquila. Ahora, es que oye lo que él dice. Es bonitilla. Las sureñas son fogosas. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes? Cuando se habla de sureña, fósforo, gasolina. Tú sabes, ahora cuando se habla de Sibao, popisita, carita para el final. Tú hay una fiesta, Sibao, señor. Claro, mi hermano. Pero tú sabes yo montándote pilas. No, pilas no. Yo creo que tú tienes una jeva que tiene que estar frío. Pero retomando el tema. Sí, mira cómo sería eso. Oye, oye, yo quiero hacerte una pregunta. Hasta dos, dale. ¿Dónde tú entiendes que el sistema es más lucrativo dentro de lo que tú sabes hacer? ¿En Estados Unidos o aquí en República Dominicana? Bueno, si estuviera aquí, créeme que ya yo fuera parte importante del país, porque yo reconozco cómo es el movimiento, sé cómo se maneja. Pero lamentablemente la falta de apoyo, tener un proyecto como el gobierno urbano, conlleva muchos sacrificios. Y todo el mundo opina, pero poco aportan. Entonces, aquí hay muchos jóvenes con talento. Sí. Pero yo creo que en República Dominicana es fácil, cuando tú tienes la vocación y el amor que yo le tengo a este movimiento, para tú incursionar y colarte. Yo me meto con cualquiera y aquí no hay miedo. Lo que pasa es que es fácil tú decir, bueno, yo conozco el gobierno urbano, que lo veo a diario en República Dominicana. Pero tú vas a Estados Unidos y tú preguntas, pues, y todo aquel que esté en el medio de comunicación, reconoce quién es este tipo que tú tienes al frente. ¿Le llega de una vez? La pregunta miente. Obligatoriamente tiene que llegar. Tú. En el Cibao también, en Santiago, tú sabes. Tenemos una plaza de lo que es el movimiento típico, excúzame. Pero yo tenía una compañía que se llamaba Inferno Entertainment, que esa compañía, todos los urbanos que están en el momento y estén pegados y no estén, visitaban Estados Unidos y eran recibidos por mi compañía. Lo que pasa es que yo, se rompió el acuerdo, no hubo renovación de contrato y yo decidí emprender mi camino y me metí a la música típica porque me gustan los retos. La música típica nadie la ha bautizado, he hecho la diferencia, yo sé que mi compañero Obreli sabe que es así, la diferencia de llevar a la música típica, tú no puedes criticar a un músico y yo he cambiado de esa forma. Hemos logrado también tener una plataforma, estamos teniendo un estudio de nivel y ese reto que yo me estoy dando con la música típica me encanta porque el merengue nos representa. Vemos como los dueños de emisoras apoyan cualquier tipo de género, menos el nuestro, por ejemplo, el de Boba hay que apoyarlo, pero hablan del merengue, tanto de orquesta como típico, pero no hacen nada para apoyarlo, no hacen nada para que las cosas cambien, simplemente critican, 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 pero yo creo que debe haber una combinación en los nuevos tiempos de lo que es el morbo y de lo que es la música. Para poder revivir lo que es el merengue de orquesta y el merengue típico que nos representa mundialmente. Tú crees que como están los tiempos ahora mismo, la evolución, quizás el mismo movimiento, tú crees que el merengue pueda llegar a posicionarse como está posicionado el dembow ahora mismo, que vemos que los artistas se están preocupando por posicionar lo mundial, que todo termina en dembow, todo termina en lo urbano. ¿Tú crees que pueda llegar como ese momento donde lo típico se posicione a sí mismo? Todo es un proceso. Inmediatamente el cáncer más dañino que hay en República Dominicana son la gente de la alta sociedad. Los mismos premios de acrobarte son un premio que denigra a lo que es el género típico que ya ni siquiera lo ponen en pantalla. Pero antes no hacías así, antes era al revés. Lo que pasa es que antes daban números. Sí, lo que pasa es que hay muchos números que se ríen, ¿tú entiendes? Uno no puede ser tampoco de que... ¿Cuál es el número? Ahí hay muchos miembros de acrobarte que son análogos, personas que les falta entrar a lo digital. Hay muchas personas que no ven ni no hablen un periodo de... Bueno, Chepa, tú no vas por los soberanos de año. Hay personas... No, porque yo no estoy hablando mal de los soberanos. Yo te estoy diciendo, no, es que usted está malentendiendo, está malinterpretado. No, 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 yo digo porque Baby Swing se la está cantando, entonces ya tú sabes. No, eso Baby Swing con él, yo no. Policía, no soy yo, Baby Swing. Yo te digo, no se están nominando merengueros porque quizás no están dando los números. ¿Cómo tú sabes que no están dando los números? Estás equivocado, Chepa. Sí, lo están dando, lo están dando los números. Lo que pasa es que en el caso tuyo y también en mi caso, nosotros no le damos tanto seguimiento a ese género. Es que es fácil, es fácil y sencillo. Ustedes consumen lo urbano porque lo urbano es que le está siendo satisfactorio para ustedes para poder competir. Aquí está un ejemplo, aquí está Fulanito, que también estaré diciendo algo de Santiago. Pero ustedes no están consumiendo, ustedes no saben lo que se mueve. El Cibao es mucho más grande que el nada más la capital. O sea, el público que consume la música típica en Estados Unidos, todo aquel, incluso capitaleños del sur, las romanas, tú ves consumiendo el género. Fundíos son. Fundíos. Lo que pasa es que no hay un apoyo a nivel de redes sociales, no hay un apoyo de una institución que diga el merengue. Porque hay varios programas que le hagan énfasis. Pero tú vas a una fiesta típica y tú no escuchas, tú escuchas dos o tres merengues de derecho, de fiesta, como le llaman, es porque ya hay varios seguidores análogos. Pero hay muchos jóvenes que hay temas modernos, ese como que tú pusiste del Blachi, hay muchísimos exponentes que las mujeres lloran viendo esos tigres, ¿entiendes? Espérate, tú vas a llorar después que tú me das respuesta. Y oye, tú vas a una fiesta urbana y me la vas a jugar. Tú vas a una fiesta urbana y a mí me da sueño. Yo he ido a fiesta de la Alfa. Mira, yo he presentado el Alfa y el Alfa es una de las personas más agrias en tarima que yo considero. Tienes razón. El Alfa es un yeso en tarima. Es que es para los gustos de los colores. Quizás a ti te deshuele razón. Hermano, tú estás hablando con una persona que tiene conocimiento de todos los géneros y disfruta todos los géneros. Te digo que tú no conoces nada. Ser honesto no es nada malo. El mayor hace un choque que uno se entretiene. Sí, claro, claro. Bulleen 47 hace un choque que uno se entretiene. ¿Qué otro artista hace un choque bélico, bélico, bélico? Hay muchísimo. El mismo Jerry te hace un choque. Que tú te curas, que tú te lo gozas. Y Black Boy, Black Boy. Hay muchísimo. Hay muchísimo artista. Fíjate que Black Boy hace un choque bueno o malo. No, chongo, dice él. No, chongo también es chongo. ¿Qué otro artista? Hay muchos de este género que tú lo ven. Te digo, yo me he tirado, yo de Black Boy. Y yo me he dado mi vacina nota. Para mí, para mí, para mí, para uno de los artistas en tarima. Espérate, ahora, eso es lo que yo pienso, baby. Ustedes lo vieron antes de poder decir. Por eso es que yo digo que para los juntos los colores. ¿Y sabes qué es lo más chulo del género urbano? Que tú vas a ver un artista y 40 lambones detrás suben y se llenan la tarima de Estados Unidos y tú no puedes disfrutar del artista. Porque ellos creen que él hacía, que lo está buscando, y tienen que subir con 40 tigres y que no lo conocen. Ah, eso es verdad. Entonces, usted la verdad, Chema, es verdad. El género típico es tan delicado que tú ve los grupos uniformados, una presentación. Porque ¿por qué hay la necesidad? El mismo Rochi, que está pasando un momento difícil. Tú vas a lo ver a ver a Rochi. Y tú tienes que verle la cara a 59.000 tigres que nada más lo conoce la familia. ¿Entiendes? Entonces, eso no tiene sentido. Es con una AK-47 que lo andan buscando a esa gente. Es real, es real. Entonces, ese pantalleo, que deje esos tigres, esos lambones, lo deje en los carros montados, lo meten en el camerino y el artista que haga su show para que la gente... Incluso la discoteca tiene áreas laterales que hay personas, pero el grupo de gente no permite que tú disfrutes. ¿Tú no andarías con los panas tuyos que te acompañan en los paris y en las presentaciones? ¿Tú los dejarías montados en los carros? No, no, porque en realidad el mercadeo de la música aguanta todo. Pero yo creo que educar... ¿Tú no ves un boricua con 49 de mi gente en una tarima? ¿Entiendes? Ah, no, él solamente. Fue porque se dañó aquí. Y fue porque se dañó aquí. Hay un equipo de trabajo, tiene que haber un manejo para todo. Hasta para tú hacer este show, tiene que haber reglas. Claro. Entonces, hasta que el dembow no se eduque un poquito más. Es muy importante que está trascendiendo, que todo el mundo está con eso, pero necesita educarse un poco. Quiero hacerte una pregunta a nivel de típico. Dime. Por alguna opinión, ¿tú te has buscado un lío con algún típico? Muchísimo. Dime con uno que tú tuviste un enfrentamiento letal. Hay muchos, casi, casi, casi con un 30% de ellos, porque... Ah, pero te van a quedar un chismoso. No, chismoso no. Sí, sí, sí. Una cosa es, chismes, inventar. Dar información que son reales es informar, educar a la población. Porque yo no te puedo decir que esa gorra de la NASA te queda feo porque el poluche es negro. No sé. No, no es. Ya tú te chismes. Eso es lo que yo digo. Yo, neta. Tú no te puedes que ya podes. Eso es lo que yo te chismes. Déjeme aclarar algo de la gorra de Chema, señor. Esa gorra, Chema me la apretó. Sí. No, porque hay una foto que yo tengo esa gorra. Chema fue el que me apretó esa gorra a mí. Esa gorra es de Chema. Esa gorra es de Chema. No, no, no. Sí. Hay que aclarar algo. Yo le voy a decir la real y discúlpeme. Fui yo que se la apreté a los dos. Presta a mí. Entonces, para ver si entendí, es que los comunicadores y los mismos artistas de la música típica todavía tienen el formato análogo. Sí. Que no han querido ser digital y entender que debe de haber personas así como en el género urbano que critican o que apoyan. Lo que dicen la verdad. Lo que dicen la verdad no aceptan que entren personas como tú. Exacto. La música típica es un género muy complicado de personas que lo que van a beberse su whisky era. Ya no. Hemos cambiado esa parte. Los mismos artistas no aceptan críticas. Tú tienes que... Si es perfecto, ni siquiera te comentan. Pero dime uno que tú le hayas dicho la verdad. Casi todo. Por ejemplo, hay uno del grupo de ahora que yo tuve un percance, Ari Jackson, que ya está tan bloqueado. He tenido problemas con Banda Real también. Gracias a Dios estamos sanando eso. Lo que pasa es que ser honesto... ¿Qué tú le dijiste a Banda Real? Que no es real. Espérate. A Banda Real yo le dije una realidad. ¿Qué? ¿Qué? Que tenían que actualizarse y grabar temas modernos porque ya tienen más de 10 años con las mismas canciones. Pero ya eso lo estamos arreglando y a Banda Real tiró un tema nuevo y lo estamos difundiendo. Pues sí, respóndeme algo. Edúcanos y educa a la gente que nos está escuchando por las radios, los que nos ven por televisión y por las plataformas digitales. Sí. Todavía a esta altura de juego que estamos casi en el 2023, todavía es cierto que la Banda Real es el grupo típico más importante todavía. Banda Real es una fundación, ya es Salón de las Famas. Banda Real tiene las mejores agrupaciones. La trayectoria de Banda Real es hermosa. Es un grupo que se está vendiendo poco por encima ya de prácticamente medio millón de pesos una actividad de Banda Real. Banda Real es una agrupación que si Banda Real, no, nunca compara el Chery con Banda Real. Si Banda Real va a Estados Unidos, si Banda Real va a Estados Unidos, tiene que estar entre los 24 mil dólares por actividad. Espera, espera, para seguir ahí mismo. ¿Qué es cierto que todavía no se ha podido conseguir el visado de Banda Real? ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema. Hay que secuestrar al presidente de ella. No, lo que pasa es que son una banda. Hay un problema legal con Tormenta, el tamborero. Pero hay que dejar, pero hay que dejar, pero hay que dejar, pero hay que dejar. Pero hay que dejar, pero hay que dejar, pero hay que dejar. No hay más tamborero y con respeto. No, no, no. Es que eso no funciona así. Eso no es que tú vas a buscar un DJ y lo vas a poner a poner pita de que para que cante el del vocero. Eso no es así. No, no, por si acaso. En la música típica es algo que no se toca, que cada músico tiene sus seguidores. Hay personas que van a verte tocando la guira, hay personas que van a verte tocando la tambora. Por ejemplo, en el caso de Banda Real, Tormenta y Cristian la guira y Dar y Mambo no pueden separarse. Un paréntesis a lo que tú dijiste, que es algo muy importante y lo vamos a traer a colación con respecto a la música urbana. Tú hiciste el comentario de que si, por ejemplo, Banda Real frenara en Estados Unidos, por cada show tocara un ejemplo 24 mil, 25 mil dólares. Empezando, sí. Tú siendo conocedor musical, ¿tú crees que Yalina Más Viral vale 45 mil dólares por show? Esto está muerto para allá. Siempre y cuando Anuel la acompañe, se lo pueden dar. Si él va a ponerse atrás de ella, porque la gente hasta por ver a Anuel va a pagar. Pero en realidad ya no tiene un repertorio todavía, ni vemos que ha tratado de desarrollarse aprovechando la oportunidad de la fama de su pareja. En vez de estar haciendo cuentos en las redes sociales, debería ponerse a grabar y a tratar de... Lo que está haciendo la perversa fue a Estados Unidos y yo la presenté varias veces y la perversa era casa llena y cambió el formato de su show. Eso se llama nivel de superación porque de eso se trata esto. Tú ir avanzando. Si tú fueras, por ejemplo, un ejecutivo o un tazador musical, ¿cuánto tú le ofrecerías a ella? ¿A quién? ¿A Jailin? Jailin vale sus 10 mil dólares. Ok. 10 mil. Ok. Ya soltando a Jailin. Ya soltando a Jailin. A él le gusta después de la cirugía. Ya la machucata, Jailin, ya. Le diste, Jailin. Tú estás putrado con esta niña suelta. Suelta esa muchacha. Esa mujer está realizada. Atención, Anuel. Te voy a pasar una facturita. Una vaina. Pállaro. Mira. ¿Es que es semanal que la menciona? No, no, no. Es que él tiene diario cada ocho horas. Según no sé, tal vez no sé. Cada ocho horas. Él tiene problemas, Jailin. Y el medio flaco así se ve que se desgasta. Ey, ey, ey. Espérate. Ven acá entonces. Ok. Volviendo otra vez con Banda Real. Sí. Mira, hablaba Giovanni Polanco también. Que Giovanni Polanco retomó su carrera de manera espectacular. Que hacía falta el Mambolo. Una estrella. Ok. Vamos a imaginarnos que necesitamos un nuevo grupo para tapar el hueco de Banda Real. Porque ellos se retiraron como Dari Yankee. Pues estoy poniendo un ejemplo. Se retiró Banda Real porque son multimillonarios y están coronados. Salón de la fama. ¿Quién debería estar ahí por Banda Real? Que no sea Polanco. Ni ninguno de esos duros. Prodigio. Prodigio, tú dices. Que no sea Polanco, Prodigio, de esos monstruos. Es que Banda Real es una agrupación irreemplazable. Igual que el Prodigio. Igual que Giovanni Polanco. La música típica tiene algo tan hermoso que cada grupo se identifica de manera diferente. Tú no puedes... Bueno, espérate, pero Dari Yankee ha dejado a un Backbone. Dari Yankee no dejó a un Backbone. Y Backbone se colocó él mismo donde está. Está bien, pero no hay nadie. Tú no le ves futuro a nadie de la música típica. Que se coloque como se coló Backbone. Ahí vuelvo y te digo, la música típica tiene un nivel de calidad que hay muchas agrupaciones que pueden ocupar ese espacio. Ahora, compararlo y decir llenar. Nadie llena el espacio de nadie. Cada quien tiene una trayectoria diferente. Y considero que Banda Real hizo su legado de una manera totalmente diferente. Igual que Giovanni Polanco. Tú hablas de Giovanni Polanco y ha sido el cantautor de merengue típico inédito más exitoso. Verídico. Hablar del prodigio. El prodigio tiene una agrupación que el prodigio ya ha estado en grande teatro. Yo fui con el prodigio a los Grammys. Y fue sorprendente lo que pasó con el prodigio. ¿Me entiendes? A lo late en Grammys. Tú amas lo típico hasta la muerte. Tú eres típiquero. No, yo amo lo que me dé de comer. Si mañana tengo que estar en la salsa, tengo el conocimiento para meterme a la salsa. Si tengo que estar en la bachata, tengo el conocimiento para tener la bachata. Si tengo que estar en el dembow, tengo ahora mismo conocimiento para hablar de cualquier artista urbano. O sea, yo vivo empañado de todo. Pero ahora mismo estoy controlando un sistema a lo que el gobierno urbano, a lo que se mata. Yo estoy solito ahí con el típico. Si te tocara, por desgracia, hacer una limpieza, eliminar uno de estos dos géneros, típico o el urbano, ¿cuál sería? ¿Es un ejemplo? Yo creo que es una pregunta tonta porque cada género tiene su público y nosotros como dominicanos lo más importante es representar y apoyarlo nuestro. Porque una de las faltas más grandes que tiene el dominicano es que aplaude al de afuera, al elambe, al lambonismo. Pero lo nuestro, nosotros lo que hacemos es que lo aqueroseamos. Si viene fulanito, yo he escuchado muchísimos temas de artista, que nada más porque ha hecho papi y al tipo durísimo. Este que aquerosea a Yailin, tú sabes, le lambe a la bebecita. Entonces, ha hecho papi y al tipo duro, pero quizás tiene menos cualidades que hasta el mismo Cherry. Entonces, eso es lo que yo veo. Con respecto, perdóname que menciono la plataforma, hay algo que se llama la suerte, las relaciones, y es lo que yo veo en Santiago Matías. Santiago Matías ni siquiera sabe hablar bien. Coge mucha pausa para expresarse. Para tu paréntesis, para que hable. Coge mucha pausa para expresarse. No es un gran propulsor de un género porque para tú ser propulsor de un género tienes que incluir muchas personas del nivel de talento. No es que tú vas a apoyar a todo el que llegue, pero ahí se apoya al que le conviene. O sea, una plataforma para difundir, que es lo único malo que veo en esa... Ahí invitan a fulano que comió un pan, ven que te voy a hacer una entrevista. Cuando hay muchísimos artistas con calidad musical que a través de su plataforma pudiéramos estar desarrollando más allá lo que es el género internacional, apoyándolo con sus nuevos temas y a la vez creando el contenido que él hace de eso, de que fulano cocina mejor, que fulano... Bueno, pero mira, hablando de eso, de esa clase de contenido, yo también, ¿sabes? Voy a un punto de... Tú necesitas un Osuna y te lo llevas de camino. De una vez, porque la capacidad que tú tienes de desarrollar el léxico... ¿Y quién es que te ha hablado? Yo me perdí, a ver... Tú hablas... No, de Osuna. Ah, ya, ya he entendido a Osuna. Eres tí, eres tí que tú hablas. No, pero te voy a decir algo, no es porque él está aquí. No, no, porque no entendí cuando te dices, tú necesitas un Osuna. ¡Papá! Claro, porque esa es la suerte que ha tenido Santiago, que ha tenido un vaqueo. ¡Es tu hombre coherente! Chema, él sabe de lo que está hablando. Mi hermano, tú me pones Santiago Matías en una conversación y si yo no me lo lambo, yo me dejo de llamar a Baby Sim. Él puede hablar del tema que él quiera, él puede hablar del Graf Underground. Tú no entiendes que una persona... Sí, señores, estamos aquí porque tenemos... O sea, antes de hablar, esa pausa en la comunicación es desesperante para un consumidor. Ahora, una pregunta. Si tú eres tan bueno, y él es tan malo, ¿por qué a él le ha funcionado más que a ti? Él te puso el ejemplo ahora mismo. Eso es fácil, el doctor Natra yo lo comparo contigo y yo te veo con mucho talento. ¿Por qué él le ha funcionado? ¿Por qué a él la relación, papi? Donde hay conexión, relación, dinero, todo fluye. Es una inversión, papi. Esto no se trata de talento. Pero si fuera por cantar, el alfa... Oye, si fuera por talento, el alfa no fuera el alfa. Porque el alfa es lo que ha sabido tener relaciones públicas de verdad. Ha sabido mercadear su música. Tú pones una pista del alfa y canta cualquier tema y es la misma pista. Es mentira eso. Tú pones, me fui en segueta. Es lo mismo, el mismo vi de Chael. Es la misma cosa en todos los temas. Tú lo puedes poner y todos riman. Y eso no significa que él no sea un monstruo. Te estoy hablando de la suerte. Es mucho fundamento. Él empujó, mi hermano, le empujó. El dinero, mercadearse. Hazte un verso de lo de Roche y hazte un tema de lo del alfa. ¿Cuál es más difícil? ¿Entiendes? Eso es fácil. Hay muchísimos exponentes que hacen música de calidad. Pero no tienen la inversión, no tienen la ayuda, no tienen el poder. En la comunicación, por ejemplo, a los foques hay que darse. ¿En qué sentido? El tipo ha sabido mercadear su empresa. El tipo ha sabido llevar su empresa donde está. Pero no significa que lo que él está brindando es la mejor calidad. Él está en su momento. Porque la gente lo que quiere es, fulanito se rompe una pata, fulanito le pegan cuernos, mira fulano de nube. Lo positivo ya no corre si tú no lo liga. Dile que se ponga a hacer contenido positivo de lo urbano para que tú veas. En el lugar de él, ¿qué tú harías para incrustar eso que tú deseas proyectar? Por ejemplo, yo creo mucho en la imparcialidad, en el mercadeo, en negociar, en tratar al artista. No simplemente en denigrarlo y tratar. Yo soy el líder y yo maté. Porque tarde o temprano eso te cierra puertas. Por ejemplo, yo tengo problemas con Banda Real. Tenía. Y yo considero que Banda Real es una institución muy importante. ¿Y qué yo hice? Entonces, yo traté de sanar las heridas que hay porque a mí me conviene como proyecto tener una de las agrupaciones más importantes. O sea, la imparcialidad hace que tu contenido sea más creíble. Y es lo que no se ve. Yo me pongo a ver entrevistas de personas sin talento en ese espacio. Que yo creo que le hacen un daño a la comunicación, le hacen un daño a la sociedad. Porque no todo el mundo está preparado para estar en el lente de una cámara. Ok, yo te lo voy a poner fácil. Mira, en este caso, Santiago Matías hace unos días, bueno, publicó, de que le hizo una entrevista a... En el caso que yo... A la vaina de los tigres de Estados Unidos. Oye, oye, oye. Dique, 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 Mahandi, vaina. Eso no es digno de hacer una entrevista. Eso no es... Por ejemplo, yo tuve un caso que fue con la patrona de Santiago, que hace... Y eso quedó en el pasado. Sí. Y Santiago Matías me llamó a Estados Unidos para hacerme una entrevista, para sacarle provecho a algo negativo. Yo le dije que totalmente que no, que yo no voy a hablar de una relación mía. ¿Para qué? Fallida, una relación fallida. Sí. Para él coger sus ratings. Inmediatamente yo le digo eso, Santiago me bloquea. Porque él lo que quiere es beneficiarse de lo que a ti te pase. Él no quiere ayudarte, no quiere aportarte, ¿entiendes? Entonces yo considero que tiene que haber una balanza para todo. Y es lo que no hay en ese espacio. Ahora mismo todos son fotocopias, réplicas. En menos de un año van a desaparecer muchos canales de YouTube, muchos programistas que están haciendo lo mismo. Ahora todo el que tiene una maldita cámara quiere hacer una entrevista de que si fulano comió, que si fulano fue al baño, que cómo se tira un viento. Entonces eso no es ningún contenido, eso no es concepto. Ahí no hay futuro de nada. Tú estás haciendo, creando view para beneficiarte, lucrarte de dos o tres pesos por la misma necesidad. Al final de eso, view. Cuando tú haces un contenido real de cosas coherentes que pueden educar a la población y tú haces un balance de todo eso. Nosotros, por eso que yo veo que tantos programas de televisión critican lo digital. Pero no es porque estamos mal, porque la nueva era es digital. Es como estamos llevando el contenido. Cien por ciento. Aquí ahora, si no generamos medio millón de views, hay que traer hasta el limpia bota. Pero ¿qué hizo un limpia bota? Para todo un programa de televisión, ya se perdió lo... Perdona que te interrumpa. Todo un programa de televisión, se perdió la fantasía. Eso era un sueño para ti. Ahora cualquier mierda va a un programa de televisión a hablar, a pedirle disparate. Y a denigrar. Y a hablar sin sentido. Y ya por eso ya el tipo es un duro y ya está rompiendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que consume en eso el público? No, espérate. Espérate, porque yo... El público lo consume, pero si tú... Oye, si tú le das veneno todos los días nada más a un perrito, el perrito se va a morir. Claro. Ahora, si tú le das un chin de veneno y después le das un chin de leche, es posible que el porrito te dure hasta dos meses vivos. Claro. Y tienes que tener una combinación. Espérate, espérate. Un paréntesis a eso que tú estás diciendo. Que es algo muy importante. Es bueno los views, pero hay que saber qué tipo de views te va a buscar. O sea, elegí el veneno. Aquí nosotros traímos al chamaquito este, al chamaquito de Ozuna, el que se tire en un lodo. Digo, quiero conocer a Ozuna que se prendió el candelito. Oye, eso. Pero no, espérate, yo te voy a explicar. Y el de la chiva, el que me usa la chiva también. Una cosa, no. Una cosa. Va a seguir. Mira, mira qué fácil. Ponle pausa. Ponle pausa. Tampoco tú no has escuchado el concepto que yo te voy a decir. En otro programa que ya te he mencionado. No, pero ¿qué hicimos con el aquí? Eso es lo que voy a decir, porque ya él está juzgándome sin yo decirle. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes lo que hicimos con ese chamaquito? Dale. Fue porque hablaste de la cibagueña. Tranquilo. Sí. Bueno. Le dimos corneta al chamaquito. Sí. Lo tratamos mal. Lo minimizamos. Le explicamos qué tiene que hacer y qué no debe hacer. Sí. O sea, nosotros con él hicimos un ejemplo. Claro. De que, hermanito, tú no puedes sacrificar tu vida. Digo, por conocer Ozuna, por conocer a fulano. Oye eso. Y le pregunté también aquí mismo que cuándo se va a retirar. O sea, al final de cuentas, si yo hubiese querido realmente lo view, y nosotros también. ¿Tú sabes qué tipo de entrevista la hacemos? Claro. La entrevista que la hacen los otros. Entonces, al final de cuentas, una cosa es tuve un personaje, y tú sacas el lado súper negativo, que es el que supuestamente va a enganchar con la gente, y otra cosa es tú, haz un ejemplo con él. Sí, pero como quiera está apoyando. Yo considero que con el cerebro que tiene Breyling es perseverancia. Lo bueno tarda. Sí. Lamentablemente. Y es obligatorio tener que hacer cosas como esa, de invitar personas que no tienen ningún tipo de talento, porque es lo que se está vendiendo, es lo que la gente está consumiendo. Pero eso es fácil, porque ya eso está ahí. Ahora, ¿qué yo debo de hacer para ser diferente? O sea, ¿qué yo tengo que brindar para ser diferente? Por ejemplo, nosotros, que yo estoy seguro, y le voy a hacer la pregunta, aunque yo soy aquí que me... Dale. Eso es fácil. ¿A quién tú creciste viendo? ¿Por qué tú fluyes? ¿Por qué esa versatilidad tuya? No, no, mi escuela, Freddy Verascoico, Freddy Martínez El Pachá, Michael Miguel Orguín, Nelson Javier El Cocodrilo. Oye eso, qué lindo. Joseph, no recuerdo el nombre. Joseph Tabárez. Joseph Tabárez, el rey P, que falleció hace poco. El Cafriado, Santiago Una Estrella. Páralo ahí, yo mismo vengo de esa misma escuela. Sí. Yo no fui a una universidad para poder desenvolverme de esta manera. Oye, lo que él dice, yo sé, yo lo admiro porque yo sé que él viene de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos viendo gente de la comunicación que sí son reales. Ahora, cuando tú ves a tu hijo, dentro de cinco años, que tú le digas, ¿a quién tú veías? No, yo veía al loco que se trallaba. Quiero ver Osuna. Yo veía a fulano dándose un estrellón. Entonces, no hay un deseo de educación de tú pertenecer a este medio. Verídico. Antes era difícil tú decir, yo estoy en un medio de comunicación. Eso era un orgullo. Ahora, eso es una tontería porque hay demasiados payasos tratando de estar en algo que es muy difícil. Tú pones a una gente a fluir como estamos fluyendo nosotros aquí. Sí. Y eso no todo el mundo. Eso se lleva en la sangre. Y también nosotros lo hemos visto a través de la pantalla de personas grandes que ahora mismo están siendo humilladas. Tú hablas de esa gente. Ah, que están análogos. Está bien. Pero fue una persona en su época muy influyente para el joven y con nosotros. Ahora el manchete. Oye, ¿qué pasa? Yo creo que eso es hasta bíblico, ¿eh? Porque dice que empeorará. ¿Tú sabes? Sí. Ahora mismo, todita la plataforma digital. Yo estoy seguro que por lo menos el 85% de la plataforma digital quisieran dar lo positivo. Eso es inédito. Pero el público, yo ejemplo, te traemos a ti, mira cómo estamos teniendo una conversación bacana, positiva. Trae un loco y ve la diferencia. La plataforma vive de eso. ¿Tú entiendes? De lo que genere. Excusame, déjame terminar. De lo que genere. Fuá, ¿a quién traiste? A fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Guau, muy bien. Tire de altura. Pero, ¿el público qué? El público no lo consume. El público consume el loco. Mi hermano. Que se tiró en el hoyo. El loco que hizo la loquera. ¿Tú entiendes? Entonces tú dices, guau, pero, ¿y qué es lo que pasa con el público? Si le estoy dando lo positivo y no lo consume. ¿Qué se puede hacer con eso? Se llama falta de creatividad. Cuando tú llevas a un consumidor a tu terreno, que ya tú haces que te vea, que ya tú eres una plataforma importante como el gobierno urbano, que ya es una plataforma que muchas personas a la vez. Tú segmentas al público como tú quieras. Entonces ya tú haces lo siguiente, lo que yo dije del veneno ahorita. Tú agarras y vas educando a tu público sin ello darse cuenta, sin quitarle de inmediatamente el veneno. Pero poquito a poquito. Veneno y leche. Veneno y leche. Veneno y leche. Veneno y leche. Con tierra negra. Poquito a poquito ya ellos van a estar consumiendo nada más la leche porque tú dices, ok, ¿qué es lo que quiere el público? Es mentira. Si ya ellos están consumiendo lo negativo y ya tú tienes un rating de popularidad que ya ellos no pueden vivir. Eso es así. Eso es lo que hay. Entonces tú vienes y lo vas educando, lo vas educando. Y cuando tú vienes y transformas. Pero ¿qué pasa? Hay una falta de creatividad, de ingeniar conceptos diferentes. Hay una falta de producción. Aquí tú vienes a una entrevista y todo el mundo se sienta, habla disparate, sin un guión. Ya eso se acabó. No hay una gente que esté produciendo cosas que pueda llamar a la atención de un consumidor. La falta de creatividad ha sido lo más importante para que este caos que hay de tantos influencers, de tanta gente, ahora todo el mundo comunicador, el caos que hay es ese, que no hay creatividad. Todo es lo mismo y tú vas a ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no tienen creatividad. Es decir, déjame hacer la diferencia. Una pregunta. Allá en Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, en el área de Nueva York, ¿tú consumes algunos programas que son duros, que tú dices, concha, esta gente tiene un concepto diferente? ¿O realmente eso no está tan desarrollado allá? Mira, allá la mega y la equi están en decadencia. ¡Ay, ay, 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 ay! La mega y la equi están en decadencia porque es lo que te digo, no tienen creatividad. Ya tú sabes el tema que la mega va a poner atrás, ya tú sabes el tema que la equi va a poner atrás, porque si tú no le das su cuarto, tú no suenas. Entonces todavía allá está sonando omega, chambonea, allá están sonando temas, que ya hace más de ocho años. ¡No te creo! ¡Claro! Una de las emisoras más análogas que yo puedo ver en una era digital son la equis y la mega y no es que tengo nada en contra de ellos, simplemente un país de tantas oportunidades y de tanto talento. ¿Tú crees que yo, que yo sea un líder ahora mismo a nivel popular de las personas donde hay plataformas y talentos como un DJ Aneudi el Gigante, un DJ Joan de la equis, que han tenido que forzar el mingo, crear un poco de Instagram y que República Dominicana ahora mismo esté por encima a nivel de lo digital cuando allá están los dólares? Es por falta de gente creativa, de gente que no quiere... Se acomodaron, ¿tú entiendes allá? Están acomodados, se creen la película. Se creen la película y no han entendido de que lo digital y tratar de cambiar con educación lo que aquí están haciendo mal, ellos deberían de tomarlo en cuenta. Pero eso es una estupidez porque estos micrófonos que usted está viendo aquí y tú y tu equipo, ¿es allá que lo compramos? Claro. O sea, ¿es allá que lo venden? Claro. Entonces, denle chance a la nueva generación. Entonces, tú no puedes agarrar y que para fulano estar en un medio tiene que estar frío con fulano. Eso ya para mí es como sobornar, como forzar el mingo. Yo creo mucho... Eso es como las mujeres que entran a la milicia, que dicen que si no, no sube de rango. Yo te voy más rápido, yo tengo más capacidad que el 80% de los que están trabajando en la Megara X. ¡Wow! Claro que sí. ¿A cuáles tú sacarías de ahí? ¿Limpieza con ellos? No, no. ¿Limpieza? ¿A cuáles yo sacaría que sí tienen talento? DJ Aneu, D. Un Montro, Ale Sensation, DJ La Merma, amigo personal. Sí. DJ Joan. O sea, te estoy hablando que hay un 10% de que sí has logrado conectar con el público. Porque esto no se trata de talento solo, tú tienes que saber conectar con un público. Porque tú puedes poner... ¿Por qué yo soy ahora mismo el animador número uno en tarima? Porque es que yo conecto con el público. Yo sé cuándo callarme. Y ya tú entiendes que tú eres el número uno indiscutiblemente. La gente lo dice, yo me voy con cualquiera. De ahí a ahí. Porque yo no ando como anda el amigo mío de aquí. Que anda de que... Atención a los tigres, atención a los mami chulas. Si tú no tienes cuartos y los botellas no sirven. No están bebiendo romo. ¿Qué es lo que pasa? No tienen cuartos. Es el del Grammy. Sí, el del Grammy. Entonces, eso no es animación. Una animación... Es el ejercicio cuadrito. Animación es en la tercera un artista. Cuando te va a presentar un artista, por más malo que sea, usted tiene que estudiarlo. Lo primero que yo hago, yo entro a Google. Veo su geografía. Trato de nutrirme de lo que es el artista. Y luego lo presento por todo lo alto. No, acabando con los consumidores. Y después presento a un artista. Y en vivo viene. Fue Adele. Es un deligrante. Baby Swing. ¿Cuál es la realidad? Si tienes el dato. ¿Qué pasó con Brea Frank allá en Estados Unidos? ¿Por qué Brea está aquí ahora? Brea Frank no logró conectar con los consumidores de Estados Unidos. Un público muy difícil, ya que estamos hablando de colombianos, centroamericanos, personas que no entienden perfectamente nuestro lenguaje. Que una de las cosas que yo se la doy a la amiga, que ha sabido cuidarse, metiendo, perdón, introduciendo diferentes talentos para que el lenguaje pueda ser fluido. Un dominicano, un colombiano, ¿entiendes? Por ejemplo, Jessica cuando estaba allá, era venezolana. O sea, había diferentes acentos y ya había una forma de cómo tú, el consumidor. En el caso de Brea Frank, Brea y el chino son dos dominicanos, un vocabulario tirado, donde había muchas personas que quizás no entendían lo que ellos estaban diciendo. Y yo creo que esa fue la parte que no les dio. La helga, no la entendían, no la absorbían. Sí, no la absorbían. Entonces, el chino es duro, el chino es aguacate, pero fluía más en la mega, en el vacilón de la mañana. Pero allá, por ejemplo, Brea Frank, no sé si tú manejas también ese dato, dicen que fue exitoso. ¿A qué tú le llamas ser exitoso? Hay un año a una emisora y hacer un programa y venir para atrás. Eso es hecho. No, no, dije que él desplazó a la mega en la mañana. Eso es mentira, eso es falso. Él no ha desplazado nunca. ¿No tuvo el voltaje para hacer eso? Es que ya está en una emisora que es popular, o sea, inmediatamente, y él tiene talento, Brea Frank tiene mucho talento. Quizás no tiene imagen, pero él tiene talento. ¿Cómo que no tiene imagen? Sí, porque esto es una combinación. Ahora tú tienes que tener imagen también para tu proyectar. Brea Frank lo único que viste bien, y amigo mío, pero Brea Frank es un pichosito malo de ver. Y después tú te preguntas que por qué tú tienes problemas. ¿Entiendes? Con el 30%. Ese gran éxito que tú dices que él tuvo no es cierto, porque él ni siquiera duró el tiempo suficiente. ¿Y tú entiendes que ese combate que él quiso hacer aquí le salió bien? Brea Frank aquí es una estrella. Brea Frank para mí está a nivel léxico por encima de Santiago Matías. Brea Frank para mí tiene más capacidad a nivel de prendedor de Santiago Matías. Santiago Matías lo que ha sabido crear, un contenido que ha sido aceptado por el público. Pero Brea Frank es un tipo muy capaz, audaz, un tipo con talento. ¿Entiendes? Porque hay que poner las cosas donde tienen que estar. Ahora mismo el más popular es Santiago, y todo el que hable en contra de Santiago, la gente se va a ir en contra. Pero el que tiene conocimiento como nosotros, que sabe dónde está la vaina y dónde no. ¿Entiendes? Eso es fácil. Mira, si Santiago no se apoyara en la espalda del payaso, que para mí es una gloria, que se ha convertido en un payaso, Freddy Martínez Pachá. Si él no se pusiera en la espalda de Topopoy, en la espalda del Pachá, y tuviera un equipo de gente capaz, ahora mismo ya él estuviera cansado, porque la forma de él expresarse es muy canzona. Él tiene que depender. ¿Qué consejo tú le darías a él para que mejore? Yo no tengo que darle ningún consejo porque es mucho más millonario. Él tiene todo, yo no tengo nada. Yo simplemente estoy diciendo lo que es la realidad. Pero dentro de lo profesional. No, dentro de lo profesional ninguno, porque él tiene éxito ahora mismo y yo no tengo el éxito. El que tiene que dar un consejo a él. El que tiene que dar un consejo a mí es Santiago a mí. No creas tú que yo vine aquí a buscar sonidos, yo estoy siendo honesto. No, no, espérate, 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 espérate. No, 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 no. Mira, oye, ¿qué pasa? Sí, yo estoy, mira. Oye, ¿qué pasa? Espérate, espérate. Espérate el éxito que tú seas, si yo estoy mejor que tú. Claro. Porque necesitas la bola, eres tú. Papi, oye, tú tienes que, hay que entender tu realidad. Mi realidad es que yo ando en un Sonata y él anda en un Mercedes. Yo no, yo no, yo no lo puedo decir. Un macerati. Un macerati, yo no puedo aconsejarlo a él. No. Porque qué es lo que vende, los cuartos. Por más duro que tú seas, el dinero es que te lleva donde tú tienes que estar. ¿Tú crees que está ligado? A mí me van a hacer coro. Que venga yo aquí. Esto es el ejemplo de Brea, entonces. Papi, pero es que Brea, tú me estás poniendo una comparación. Y tú me dijiste a mí. Y fuiste tú que metiste a Santiago en la comparación. No, pero está bien. Pero estoy preguntando, entonces, ¿por qué entonces tú exaltas tanto a Brea y lo ponen arriba encima de Santiago Matías? Pero él entró a Brea en Estados Unidos, que fracasó, dijo él, en Estados Unidos. Él es chino. Y aquí él es duro. Pero él no es chino, tiene genes. El hecho de que él le dé un consejo. No quiere decir que él te erraba. El hecho de que él le dé un consejo. Fácilmente tú y abajo te pueden limpiar la bota y el chamaquito te dé un consejo que no te lo va a dar otra gente. Pero eso no significa que ese consejo sea tan constructivo para yo lo voy a leer. Pero hay muchos consejos, pero tú también lo estás poniendo la carta del lado tuyo. Pero no, yo no estoy poniendo del lado mío. Lo que pasa es que tú no estás quizás escuchando concentradamente lo que estamos hablando. Una cosa es las comparaciones de calidad y de experiencia. Y otra cosa es lo económico. Lamentablemente, ahora mismo hay que dárselo a Santiago porque Santiago económicamente está bien. Pero no es que es el mejor ni tampoco tiene más talento que otro porque en realidad Santiago es lo que ha sido más creativo, ¿entiendes? Y le han resultado las cosas. O sea, tú me preguntaste de Brea y Santiago y Brea tiene más capacidad que Santiago. Pero a Santiago le ha resultado más que a Brea. Pero Santiago ha sabido conectar más con el público, ¿entiendes? El Bajo Mundo ama a Santiago Matías por la forma como él es. Tú no sabías que cuando Santiago, antes de tener ese boom, era una de las personas más odiadas de República Dominicana. Y eso lo convirtió en éxito. Al punto que a él le encanta que hablen de él porque él sabe que eso le da su rating. Ese juego mediático, el dominicano todavía no quiere abrir los ojos que él mismo hace que hablen de él. No, que el pájaro le sacó provecho a él. Claro, porque es un estratega del negocio. ¿Entiendes? A veces hay que haber el refrán. Ser el más inteligente y ser el mejor no significa que tú lo seas. Es saber crear. Y ese tipo es un monstruo creando. Ya, hay que dejarlo ahí. Baby Swing, yo te voy a tocar este tema ya porque hubo rumores y te envuelves. ¿Tú sabes? Dale, desabócate. No, no, yo no voy a saber. Yo te voy a preguntar algo que la gente tal vez quisiera saber. Sí, dale. ¿Qué hay de cierto de que la relación tuya con esa chica que tú manejabas o que ustedes tenían algo, llegó a un nivel de que tú querías quitarte la vida por ella? ¡Ah! ¡Paquero! Rumores, rumores. Claro, mira, eso lo que pasó fue en una fiesta de Halloween, yo hice una estupidez y maduré y me puse a relajarla. Ese video llegó a las manos de Santiago de parte de una persona malintencionada. Sí. La relación fue real, pero lo del video no fue real. Eso ya, ese video tenía como un año en una broma de Halloween. Tú sabes que Estados Unidos se celebra mucho eso y tú consigues y tú puedes relajar. Y yo le hice una broma. Tenía ella el video, la tenía una amiga y la amiga se lo envió a Santiago, a donde Santiago quería sacar provecho de eso. Claro, mi relación con esa persona fue totalmente real. Yo he conocido personas que son de hogar y son más de la calle que hasta una mujer que... El amor no tiene... Estato. Exacto. Y entonces es un pasado de mi vida el cual todos conocen. Y donde quiera me van a preguntar, eso no me quita mi talento. ¿Cómo que se llama la hermana de ella? Jen Quesada. La de Sammy, sí. Sí. Entonces... ¿Qué te opinas de esos filtros? ¿Sabes qué? Yo he compartido mucho con Jen y le tengo mucho cariño y respeto. En realidad, nosotros últimamente hemos estado denigrando lo que son las mujeres y evaluándolas, pero a veces nosotros no nos evaluamos nosotros mismos los fallos que tenemos. ¡Toma! ¡Pero yo le hice una pregunta! ¡Pero qué toma! Que tú tienes que sacarte la pata tuya, oye, que pregúntalo. Hermano, hermano, el hombre que no fracasa con una mujer es porque es homosexual. Pero todos hemos pasado por eso. Entonces, ya es un pasado mío de dos años que ya incluso nosotros somos amigos, yo por su lado y por el mío. Yo he crecido en mi vida, he tenido otras relaciones, me ha ido muy bien, nadie habla de eso, ¿entiendes? Entonces, a mí me encanta ver al ser humano como trata de evaluarte o de atacarte, con cosas de... Porque si yo fuera gay, no importa, hay otra vaina más grande. Entonces, yo fui de una mujer que uno se fijó. Claro. ¿Entiendes? Ahora que... Que no fuiste el tipo que mangane en... ...la chifeta en estos días. Baby Sweet, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay con Urbanda? ¿Qué es lo que pasa con Urbanda? Urbanda está en República Dominicana, está en Estados Unidos, ¿qué se sabe de Urbanda? Urbanda es una agrupación que hay que dársela. Urbanda tiene una trayectoria, yo creo que 11 años ya, Urbanda es un grupo que... Uno de los grupos más populares que ha sabido trascender en la música típica, también el grupo de ahora haciendo un buen trabajo. Los grupos típicos están bien, el Blachi rompiendo, Mambo Swing también, Giovanni Polanco ahora que sale. O sea, las agrupaciones están bien porque se están adaptando, están dejando de ser análogos. Y Urbanda viene pronto a República Dominicana también de gira. Esa agrupación, el tema ¿Quién? que ha trascendido. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién en merengue típico? Todo el mundo... Sí, que yo tengo una queja yo como dominicano, por si yo puedo quejarme. Esta canción ¿Quién? de Urbanda, esa canción es un éxito. Eso es lo que se llama un verdadero clásico. Ahora, la versión que yo hiciera con Banda Real, a mí no me gustó. Como que dañan la canción. Yo creo que ya cuando un tema está reconocido por una agrupación, ya ese featuring como que se cae de la mata. Hay clásicos que no se tocan. Hay clásicos que no se tocan. Lo que pasa es que la música típica a veces como que no tiene esa observación, está todavía un poco atrasada. Y si tú vas a hacer algo con un grupo, algo nuevo, aprovecha ese grupo de tanta popularidad como Banda Real y móntate un tema nuevo. Tú que tienes conocimiento de lo que es lo típico, si te dieran el break de tú agregale un urbano a un típico para una colaboración, ¿cuál te entiendes que encajaría duro? Hay varios. Que tienen la versatilidad real. Hay varios. Alma Pal de Feature. Shadow Blood tiene voz para estar en un típico. ¿Pero con quién? Shadow Blood con quién. Shadow Blood con Urbanda, me gusta. Urbanda y hablo. El lápiz lo intentó, pero... Entonces ya la gente como que no... O sea, no fue con Toño, una vez también. Con los hermanos Rosarios, sí. Ajá, con los Rosarios. Sí, pero artista urbano que tú lo montarías en típico. Crazy Design puede estar también. Crazy Duro. Es un tema urbano, un tema típico que él pueda entonar un poquito. Porque el problema es que el Dembo lo canta cualquiera. Canta un tema en un grupo típico, tú tienes que cantar. ¿Y Bolín? Tú no tienes. Bolín, bueno, si es un tema de comedia con un ejemplo Kiko el Presidente, un Crispy, una Chercha, a Bolín yo lo pongo ahí. Pero si es para cantar, no, no, no. No encaja. No demasiado voltaje, papá. Es que el voltaje de los intérpretes de música moderna... Tiene la amenaza. Sí, 100% el nene. El nene tiene un saboco que gusta. Y el nene yo lo vi ahí no hace dos días en Skype, en Santiago, de mi hermano Tito. Y el nene está bien. El nene es un tipo... Yo creo que el nene, para mí, para mí, el nene la amenaza debería de ser el artista que represente el país porque tiene todas las cualidades que le faltan a lo que están representando. No, todo el mundo lo dice, es una realidad notable, tú sabes. Para mí, el nene es el más completo. Y si tú te pones a ver las colaboraciones del nene, son las más... Son grandes, sí. Es sobresaliente. Sí. En la colaboración es sobresaliente, que no se queda por debajo de nadie. Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo del nene que estuvo hablando de la marihuana, no, hace unos días, atrás, unos meses. Y ya por eso todo el mundo lo consumió, pero nadie hablaba de lo musical que él tenía, de la producción que tiró completa, que rompió. ¿Entiendes? Entonces, aquí, este país está totalmente podrido. ¿Te entiendes? Este país, ¿y quiénes lo han podrido? No el consumidor, papi, es lo que transmiten... El que da el producto. Claro, porque a ti te dicen que tú eres adicto a la droga, pero ¿quién que te la da? ¿Entiendes? Entonces, es una excusa barata tú decir, no, que eso es lo que la gente quiere mentir, eso es lo que usted le está dando. Y lo que usted le está dando, eso es lo que van a consumir. Sí, los medios de comunicación y los que son dolientes por la música dominicana, hay una preocupación porque los medios están cayendo en manos de grupos y los grupos, los emporios, lo más inteligente que son para cuidar su inversión es que están viendo que está top y lo que está top es la música urbana, todas las emisoras se están poniendo música urbana. ¿Qué va a pasar en el Cibao y en la capital con las emisoras tropicales que están desapareciendo? Mira, la era digital ha sido... hay que avanzar en la vida. Yo considero que las etapas de los programas de televisión y las emisoras que difunden en el país están en decadencia. Lamentablemente es una realidad. Ya cuando yo quiero consumir algo, yo cojo este aparato, entro a YouTube, bajo la aplicación hasta la de DJ Lobo, bajo cualquier aplicación, busco el tema cuando mi tiempo lo favorece. Por ejemplo, cuando quiero ver televisión, también voy a YouTube y pongo cuando mi tiempo es libre. Antes no, antes tú te parabas... Era una hora para la novela. ¿Qué va a empezar el programa de fulano? Espérate, ¿qué va a empezar el programa de radio de fulano? Yo me lo perdí. Las emisoras están en decadencia, ya nadie consume. Lo único que ha salvado un poquito las emisoras es que varias personas han incluido lo digital, pero mayormente no están siendo consumidas por la vía de radio, sino por la pantalla. Es que incluso ya cuando las personas van transportándose a su trabajo, a cualquier lugar, los que ponen es Spotify o ponen... Tú sabes, la única persona que siguen consumiendo emisoras es los carros de concho. Sí. Que ustedes saben cómo funciona ahí, ponlo ahí, pues no te va a estar cambiando un tema. Mayormente las personas que vienen a los campos, personas de bajo recursos, que siempre andan con sus radios. Pero vamos a ponerle que lo que ahora mismo están consumiendo emisoras realmente son como un 30% o 25%, porque es que ya todo el mundo está puesto para lo de ellos. Y televisión también, que es lo mismo. Y cuidado si la televisión es menos que la emisora en la radio. La televisión, mira, por ejemplo, ahí está Extremo Extremo. Yo considero que ya le llegó el tiempo de que ellos entiendan de que esos programas de 4 y 5 horas y 3 horas, ya eso no sirve, eso no está. La gente no tiene eso. Yo no me puedo parar en una vida tan rápida. Oye, yo llegué aquí. Real, ¿verdad? Mi papá, Michael Miguel Holguín. Voy a ponerme la gorra. Oye, que lo amo. Tú tienes una silla aquí, Michael, ¿oíste? Que lo amo. Y vas a tener un sueldo bueno. Que lo amo. Bueno, entre Dry y Chema... No, Michael Miguel no va aquí, él va aquí. Entonces, tú no puedes... ¡De nosotros! ¡Entre nosotros! Tú no puedes esperar que yo me voy a sentar, como está la vida de rápida y difícil. Mira, él llegó y se sentó ahí, ¡pam! Entonces, ya está loco casi por eso, porque es que tú no puedes durar 3 horas para un sitio. ¿Tú entiendes? Nosotros mismos aquí tenemos ya prácticamente una hora. Y si nos pasamos un poquito mal, nos va a gustar la vaina porque es que ya la gente se jalta. Entonces, ¿qué pasaba antes? Para que ustedes entiendan, en la televisión dominicana. Porque ustedes no conocen... Usted no está hablando con un loquito. Yo tengo 33 años y desde los 14 en el medio. Yo me vestí de Santa Claus, de payaso. Yo trabajaba para José Fabián. Yo he hecho de todo esto. Yo conozco el medio de mano a mano. Que yo no tengo que decir, ¡Ah, no! A mí hay que reconocerme, ¿no? A su tiempo todo llega. Amén. Pero tienen que entender algo. ¿Qué le pasa a la televisión dominicana? Hermano, antes la televisión te retenía cuando decía, vimos a Breyling que estaba con una tipa sentado, pero más adelante le estaremos diciendo dónde fue que él estaba sentado. No puedes dejar ver el programa. Hay que esperar. Entonces, hay que esperar, pero ¿qué pasa? Ya inmediatamente ellos lo están diciendo. Hace rato que en Instagram ya yo lo he visto 20 veces. Si yo lo iba a ver por verlo a él, ya yo lo voy a ver. El reportero Guillermo del Patero de Moja que te graba en los Play y domingo. ¿Quién? Sí. Que el camarógrafo. Mira, ya eso. No lo hace un reportero. No. Lo hace cualquiera. Que tenga un teléfono. Hay una cosa que yo he sido muy criticado en la música típica. Yo hago memes con los mismos artistas. Sí. No sé si tú has podido disfrutar. Sí, claro. Ese ha sido la parte del éxito de mi página. Que yo a los artistas lo ataco por sus propios fallos. Una cosa, atención artista, una cosa es de la música típica. Una cosa es yo hablar lo personal tuyo, que tú consumes, que tú debes, que tú esto. Eso yo no lo toco nunca. Eso es intocable en mi página. Ahora, que tú falles en esta cámara que están aquí, esos son tus problemas. Si yo fallo aquí, son mis problemas. Si tú me haces un meme por yo fallar aquí, hablar incoherencia, son mis problemas. No de quien edita y hace el meme. Entonces eso es lo que yo no entiendo. Yo he tenido éxito porque yo le hago memes al artista. Porque se le rompió el zapato y la suela estaba hablando. Mira, tú sabías que ahora los memes son una estrategia hasta para posicionar. Pero que hay artista, hay artista de la música típica que me han mandado memes para que se lo haga ellos. Y lo hacen, claro, lo hacen. Claro. Es que es una combinación. ¿Te recuerdas lo que te dije? La balanza, lo positivo, con un poquito de morbo siempre va a tener éxito. ¿Entiendes? Eso es así. Chema, ¿cuál sería tu vaina antes de finalizar tu morbo para tú conectar, Heavy? No, es que yo nací con morbo. Así yo conecto solo. Y yo necesito morbo. Yo no ando conectado. Yo si tigre que yo llego en el lugar y a ratico yo sé de todo el mundo y tú el que está ahí es mío. Y ya yo perteneco al fan club. Pero tú no, tú no, tú no, tú no es un aditivo para ti, para tú. No, es que uno nace con eso. Bueno, por ejemplo, un paréntesis, si él se puso una vez para conectar, pero fue un fallo. Por ejemplo, después de crema, se puso desodorante de porte y vino calvoritado. Eso fue sin querer. Una cosa de la más ridícula, uno de los ejemplos más ridículos que tú puedes ver es Tontón. Tontón que yo le tengo mucho aprecio porque yo reconozco este género. Tontón 80. Yo estoy en el típico porque es que me estoy lucrando, estoy solo ahí. Pero yo reconozco el género completo. Entonces, Tontón tiene mucha capacidad como productor musical y tuvo que venderse más con toda su payasada al punto de salir hasta en video con el pen y afuera. Besándose con tigres. Entonces, ya tú como ser humano, tú te denigras. Tú no puedes ir a una gente, hay muchas personas cultas, muchas personas de respeto que te pueden asesorar. Porque una cosa es tú querer llamar la atención y otra cosa es tú querer llenar la cartera. Tú nunca vas a llenar la cartera haciendo el ridículo, sin superación. Tú tienes que tratar de ser un ejemplo, sin denigrar, sin maltratar. Y sin dañar lo más importante, que eres tú mismo. Tú tienes que dártela tú. Y es peroso con él. No esperes nunca. Tú tienes que dártela tú. Tú sabes los sacrificios que tienes que dar. No esperes que otro te la dé. A mí qué me importa que me digan que yo soy un egocéntrico. El que conoce a Rodolfo y Noah sabe que el tipo es más humilde, que si hay que comer ese huevo con arroz, lo que sea, él lo come. Y si hay que pararse. Yo veo un perrito y yo me estoy comiendo algo y le doy la mitad. Entonces, yo me la doy porque yo me lo he ganado yo mismo. Claro. Entonces, nadie nunca va a decirte, ese tipo es duro. Ese tipo, mentira. Súbase su autoestima, siga trabajando. Tiene que decirle usted para que después la gente lo entienda. Yo voy a esperar a que me digan, ay, tú eres lindo, Chema. Yo soy un papi. Un papi chulo así mismo. Yo soy un papi. ¿Qué es lo que tú dices? Vá acá, Chema. Y tú te sientes bien cuando te dicen que tú eres el doctor Náster de este programa. Ey, 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 ey. ¡Aplausos para Baby Sweet! Finalmente, finalmente, gracias a los que no me conocen. Quiero decirle que de verdad, muchas gracias. Me siento más que complacido de participar en este espacio. Amo mi país. Me gustaría. Tengo la capacidad para estar en estos medios, pero a su tiempo todo llega. Quiero trabajar con el gobierno urbano también, introduciendo los grupos típicos. Ey, 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 ey. Quiero hacer cosas diferentes desde que mi proyecto, estoy haciendo un estudio que se ha ido un dinerito, desde que el proyecto mío abra, yo quiero estar en comunicación para enviarle los temas nuevos con los grupos. Y no de gratis, porque yo tengo una ley. Yo trabajo por mi cuarto. El que no quiera invertir en su proyecto, que se vaya de ahí. Perfecto. Hay muchos oficios que usted puede crear. Ay, se puede vender plátano. Si usted no puede ser artista, porque todo el mundo quiere ser artista ahora, entonces lo primero que usted tiene que tener es que esta plátano, plataforma se paga dinero. Entonces, ¿qué usted tiene que venir? Decir, mire, hay el 10 mil pesos, vamos a llevarle este artista para que el muchacho vaya, vamos a hablar del tema y le entregamos la hora entera. Ojalá nada más lo vea a su mamá, pero usted está contribuyendo. Claro. Usted está contribuyendo. Por lo menos sale lindo en la foto, porque se lo tiró un poco más. Yo tengo un eslogan, yo tengo un eslogan que dice de esta manera. Si ustedes lograron esta posición, se la ganaron ustedes, yo logré mi posición que tengo en el típico malaganeo, a mí hay que pagarme, porque yo no puedo trabajar de gratis, esta ropa que yo tengo, lo que sea, vale dinero. Claro, entonces los artistas siempre andan raneando, y que es que estamos desbaratados, pero cobrando pilas de cuartos, entonces hay que caminar. No, tranquilo, tú manda esos guiones, que nosotros lamentablemente, también como tú, fácilmente nos echamos parles típicos de enemigos. Miren, vayan a su canal de YouTube, que él tiene una entrevista con Giovanni Polanco, durísima, busque, vaya y suscríbase, Baby Swing. No cualquier entrevista como hizo Wilson Sué, escúzame, que hice dos entrevistas ayer en Zahoma, y el frío me tiene un chifónico, pero oye, no como la que le hizo Polanco, Polanco hizo varias entrevistas, esto no es radio, hizo Wilson Sué, y todo eso fue en entrevistica. Usted va ahí a esa entrevista de Baby Swing, usted va a ver lo que es una verdadera entrevista de agradar al televidente, de exaltar la carrera de un artista, no decirle, dice, usted se acotó con fulana a un señor, como lo hizo Wilson Sué, Giovanni Polanco, usted se acotó con fulana simplemente por buscar dos o tres views, eso no se hace. Tú puedes hacer eso, un consejo para ustedes, pueden hacer eso con artistas que estén comenzando, las trayectorias y los legados son intocables para un soñador de la comunicación. Cuando usted quiere agredir a una figura, créame que le va a cerrar la puerta la segunda vez. Sí, real, un aplauso, sí. Barras, aplauso para Baby Swing. Tu Instagram, ¿cómo te ubicamos en Instagram? Baby Swing típico, es la página de Instagram y en YouTube Baby Swing, donde ya próximamente estaremos tratando de controlar Estados Unidos con un estudio de más de 50 mil dólares que estamos creando. Estaremos incursionando lo que es el género urbano, la bachata y la salsa, que las agrupaciones que viajen de República Dominicana tengan que visitar nuestro estudio, nuestra cabina, porque en Nueva York hay mucho talento. Lo que pasa es que ellos no quieren unirse, no quieren, hay un ego en Estados Unidos que debe de romperse. Yo creo que yo soy la persona adecuada para transformar todo y espero en Dios que el camino sea iluminado porque en realidad amo este medio y reconozco muchos artistas y me reconocen también y creo que la forma más importante es tú haciendo un contenido diferente. Yo lo exhorto a ustedes que me miren la cara hoy y cuando yo abro ese estudio que viene, ustedes van a ver lo que es un contenido constructivo que la gente sí puede consumir. Sí, pero tú no vas a invitar a nosotros para allá, tumba esto y yo miren bien. Es que yo no lo voy a invitar porque yo he sentido mucho respeto y admiración por Breyling porque es una persona, un fajador y he visto la forma como él se desarrolla. Yo tengo que trabajar junto con él. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer para cerrar? Si en Estados Unidos aquí tú hacernos la invitación y haz un debate típico, nosotros para ti. Es que nada más no va a ser típico. No de todo, no que tú quieras. ¿Entienden? Lo importante, otra cosa que aquí se enfocan mucho para terminar, en lo que es la tiradera, el sol sale para todo el mundo. Claro. Cuando tú ves a una persona que trata de denigrarte por lo que tú haces, simplemente escúchalo, ríete y sácale provecho a la estupidez que él está diciendo. Cada quien tiene su forma de cómo desarrollar su propia vaina. ¿Entienden? Así que gracias a toda la gente, sigan disfrutando del gobierno urbano, uno de los programas más educativos que he podido ver hasta ahora, considero yo, la creatividad del líder que está allá. No, somos todos. Sí. Este trae siempre un viejo, una vaina. Ustedes también, pero hay algo que yo veo mucho en cómo él vive estudiando todo lo que ustedes hacen. Y ustedes saben que es así, que él se sacrifica el doble y al que da. Un aplauso para él. Sí, sí. No descansa. ¡Hácalo domingo! Sí, es verdad, es verdad. Digo, Franklin, bébete un gato. Al pie de la vaina, tú sabes. Acuérdate ahí tranquilo, reposa. Chema, mira, ¿qué haces? Te digo, bárbaro, yo ahora mismo voy por el Puerto Plata. Yo te leí. Lo último que dijimos fue que yo creo que próximamente hay que... ¿Pándo te vamos a beber? Pándo te vamos a beber. Pues yo no puedo venir a la capital y caerme a contar para Santiago. No, y hay que congelar los espermas, Chema, también. Hay que detenerlo. Sí, hermano, despídete de entrevista histórica, por favor, con un consejo de los tuyos, por favor. Un consejo de los chema para despedir este bloque, dale. ¡Bárbaro! Sí. Me concentro. Me voy a concentrar. Dame, míralo, dame, míralo. Por favor. Bueno, damas y caballeros, llegamos a la parte final de lo que es esta entrevista. ¿Qué yo le podría aconsejar al público? Ayúdanos a nosotros como medio. ¿Ya? Somos la plataforma Marca País. País. El programa Marca País. Marca País. El gobierno urbano.